Acaba de salir una nueva ruleta en StumbleGuys y el día de hoy vamos a abrirla porque sale aquí las nuevas skins Fahora On Que la verdad que están bastante guapas y a mi me apetece bastante tenerla, por cierto, la Anubis que pensábamos que era exclusiva no lo es Está en esta ruleta, o sea que me cago en todo porque yo me gasté mis gemas para poderla conseguir Así que la verdad que ha sido una desgracia abismal, pero bueno, 85 gemas que es lo que cuesta y tenemos 541 Veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo, tenemos para unas 6 ruletas, vamos a darle de una en una Para ver realmente qué va tocando y bueno, espero tener un poquito de suerte y me toqué una de las nuevas skins bastante guapardas Como la de Faraón, que justamente ha pasado, me va a tocar a Inesual, hay la de Eurus La Eurus es fea, la verdad las cosas como son son bastante feillas, pero no me importaría que me tocase sinceramente Ya que es legendaria, pues bueno, aunque sea, vamos por favor, Cleopatra, a ver, a mí o Faraón, o Faraón Ah, casi, o Cleopatra, serían gozos los dos Vamos, otra ruletinha, vamos, otra ruletinha, vamos mi gente, por favor Tiene que tocar 100%, sí, dale, dale, Orus, 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 no, tío Y casi me toca otra en la momia, me cago en todo Vamos, por favor, gente, creo que nos quedan 4 aún por tirarlo Venga, por favor, tiene que tocarnos 100% algo guapardo, tío El Faraón, Anubis no, menos mal, porque si no me cabrearía muchísimo Que me toque Anubis cuando me gasté mis mil gemas para conseguirlo Bueno, creo que eran mil, no me acuerdo Decidme el por ahí, por ahí, porque sinceramente es que no me acuerdo Vamos, por favor, Cleopatra o Faraón No, Faraón, no me lo puedo creer, me ha pasado exactamente lo mismo, tío Me ha vuelto a tocar el pendejo este Venga, la última, eh, qué lamentable Qué lamentable como no me toque, chicos Me voy de la vida, vamos, Cleopatra No, Orus, no Otra vez, pero qué pasa Pero cuántas probabilidades tiene este hombre Que me ha tocado 3 veces de 6 Que tiene un 50% ¿Qué le pasa? Un 5, una polla, un 5, un 50, gilipollas Vale, pues voy a hacer una cosa Me voy a gastar 3 euros No me voy a gastar más que 3 euros Y a ver si de esta forma, pues me toca el maldito Uh, o por 6 me da 1200 Y me pillo el movimiento Chicos, pues nos acabamos de comprar ahora mismo las gemas Ah, me han tocado What? Me han dado 5 mil gemas What? What? Chicos, aprovechen ahora mismo este bug O sea, qué cojones Por 6 euros os han dado 5 mil gemas Que son 20 euros Y me han dado una skin guapísima que es legendaria Qué narices A ver, no sé si os va a pasar Pero a mí me acaba de pasar O sea, y lo acabáis de ver Qué narices O sea, cambió totalmente del vídeo Vale, pues espera Voy a hacer una última tirada de 10 Y vamos a ver si este bug es real o no Por ahí me ponen en los comentarios Si os la queréis jugar Yo ya os digo No os aseguro al 100% Que os pase este bug Pero si os pasa Por favor, ponérmelo por los comentarios Yo, la verdad Me la jugaría Pero claro No lo sé a ciencia cierta Por lo que no os digo Que lo hagáis al 100% Porque es que Después me vais a echar la culpa Cabrones Y no quiero eso Así que Impresionante Tremendo bug Pero tremendo bug ¿Vale? Vamos ruleta del antiguo Egipto Por favor Dame una skin legendaria ¡Ay! Me toca noobies Hijo de puta Me gasté mil gemas Para que ahora me toque, tío Qué rabia Ya no me compré ninguna skin Porque te puede tocar gratis, tío En ruletas O sea, ninguna, eh Qué lamentable, tío O sea, esto es inaccesible Esto es inaceptable Inaccesible, tío Oh, por favor ¿Faraón o Cleopatra? Ay, Dios mío Que casi me vuelve a tocar a noobies ¿Pero qué le pasa a este chico? No para de salir, por favor Nada, es que hoy no me puedo enfadar Uy, Horus Es que hoy no me puedo enfadar Porque me ha salido el tiro Pero buen arduo, la verdad Me ha salido el tiro Impresionantemente bueno Nah, lamentable Lamentable No me toca, tío No me toca Pues nada Hasta aquí el video de hoy Con la pedazo sin de Glowman Sinceramente es que no me esperaba Tener esta skin Porque literalmente Ni la quería Pero bueno, gente Es algo que me queda un poquito XD En fin Chicos, espero que os haya gustado Si os ha gustado, like, suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Y chao, chao, chao Adiós